Últimas noticias Se pueden candilar viendo la portada de las últimas noticias Lo digo por la pelada de Marco Antonio Figueroa Ex entrenador de la Universidad de Chile En entrevista dice, esto va a levantar polvareda El único jugador importante en la U es Johnny Herrera Ahí quedaron Pepe Roja, Gustavo Lorenzetti, en fin Deben estar indignados Y ahí en la foto chiquitita, profe de básica emocionó a Bachelet Claro, en un programa televisivo de anoche tuvieron este reencuentro Y aprenda a calcular al ojo, donde fue el epicentro del temblor Oiga, como que difícil Si, entiendo que es el simógrafo Sergio Barrientos el que tiene una especie de cálculo Destaquemos del interior, la noche en que emocionaron a Bachelet Con su profe de básica, presidenta electa Fue entrevistada por don Francisco en el programa Las Caras de la Moneda Claro, ahí está la foto que se destacaba en la portada También habló de su hijo Sebastián Dávalos y le acompañaron varios de sus futuros ministros Ahí estaba Mario Sontibáñez, que le hizo clases en la escuelita de Levase Cerro Moreno Un momento medio tenso en la entrevista, porque yo ahí en el Zapping alcancé a ver un momento En el que don Francisco le dice a Rodrigo Peñailillo, su futuro ministro del interior Que él elegía a los subsecretarios y que había pasado ahí con algunos errores Y con una risa nerviosa, Rodrigo Peñailillo le dice Don Francisco, las designaciones son todas de la presidenta Pinchan a la presidenta que se queda mirando ahí con una... Bueno, y don Francisco en su tono dice ¿Y qué pasó ahí? Bueno, y ahí tuvo que... La presidenta referirse al chequeo que se pudo hacer o no de las autoridades Como que le tiró la pelota a la presidenta, ¿o no? Ahora, yo creo que también hay un error del entrevistador al preguntarle a Peñailillo por algo que no es de su ámbito Pero claramente, las designaciones se sabe, las hace la presidenta Claro, ahí respecto a quien asumía la responsabilidad, ¿no es cierto? Veamos Publimetro este día, viernes 7 de marzo En la portada, tercera edad tecnologizada 37,4% usa computador o una tablet Fíjate tú, tercera encuesta nacional, se lo hablábamos Habla que el 31,6% de los consultados, todos mayores de 60, contaban con internet Los padres van a sorprender, Dominique Gallego habla del estreno de Generaciones Cruzadas Va a estar con Sergio Lago, dice la información Exacto, y también vemos que Chile inaugura con ilusión los suramericanos Tomás González, quien está en la foto, en gimnasia Felipe Miranda en esquina útico y Francisca Crobeto en tiros kit Son algunas de las grandes cartas nacionales en estos Juegos Suramericanos Que se desarrollarán por dos semanas en Santiago Lo mejor es la infraestructura que va a quedar Vamos a ver la cuarta, su portada El diario favorito de Pato, el diario pop Sí, claro, no están muy preocupados ni de los sudamericanos Sino que es de, y eso que dijiste, naca, lapidinaca Pillamos a Carol agarrando de los lindos con Cata Vallejos Y había rejurado que no pasaba nada Y hay unas fotografías Que lo delatan Sí, lo delatan, ya no puede hacer nada Antes, pichucha hija de Sfeir va a decir chubascos en mega Va a dar el tiempo Va a dar el tiempo Mira, está bien guapa la hija del excandidato presidencial Y también reina del micrófono Fran Undurraga se puso con su ratón Con la Minnie Mouse, ¿no es cierto? Que le gusta al Pato también Que aparece algunos días Oh, me estoy tirando a la agua al Pato en realidad Eso lo invento yo, Pato no me lo ha dicho Yo ni miro la puerta Muy bien, 7 de la mañana